Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, ni cómo hablarle el campeón. Algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo y sé que es un hombre más. Y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor y tengo temor. Nunca me enseñe a llegar a sentir un amor así. Es casi divertido pensar en lo que he sido. Yo fingí amor, no lo sentí. Miedo da creer y no comprender lo que él despertó dentro de mí. Nunca pensé en llegar a sentir un amor así. Si, si me dice que me quiere, yo no sé lo que haría. Ni llorar, ni sonreír, tal vez huir solo por temor. Que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Es más que amor...